¡Ar! ¿Qué pasa, piratas? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Alan Wake. El episodio anterior lo habíamos dejado con esta vieja que nos iluminó en la vida, acá adentro, y bueno, muchas gracias. Y ahora se había... se estaba rompiendo un transformador y teníamos que ir a arreglarlo, ¿no? Sí. Ok, hay un termito acá que lo voy a arreglar. Espero que no enojarme como en el episodio anterior, que me enojé bastante porque era toda una injusticia, me sacaron todo lo que tenía. Bueno, no me voy a reenojar porque no vale la pena, ¿ok? Entonces, a ver qué hay acá. Abrir una palanca. La tengo... no, creo que no es útil o sí. ¿No? No. Ok. Voy a hacer como que esa palanca no estaba porque ya veo que era imprescindible para ahora y... ¡Oh, la mierda! Ok. Este enemigo es súper raro. Estos no, o sea, los conozco, pero ese nuevo es súper raro. Ok, ok, ok. La cabeza, bien. Bien, bien, bien. Mierda. Ok. Estoy tratando de buscar el... ...el cosito para bajarme el volumen porque está súper alto. Corre, Alan, Alan, que estoy bajando el volumen. Estoy con una mano bajando el volumen y con la otra jugando. Ok. Ya está. Ya está de abajo, 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 para abajo. El volumen ya está abajo. Ok, ok. Ok. Perfecto, bien. No. Cuidadito, Wazowski. Cuidadito. Perfecto. Perfecto. Me había enviado a cortar la corriente de los transformadores. Estaba dispuesto a hacer un trabajo pesado para que me ayudase. Esperaba poder confiar en Weaver. Apenas hacía una semana que yo había caído en este mundo de locura. Ella llevaba décadas. Ok. Entonces. Desconecta el suministro del... Ok, del puesto de transformador. Perfecto. Ok. El tema es que tengo que buscar esto. No sé. Me aburre muchísimo ponerme a leer. Entonces voy a pasar un poco de eso. Ok. Se guarda la partida. Allá está el suministro. Ok. Debería llegar hasta él. Perfecto. El tema es que... ¿Cómo llego hasta allá? Por acá... No se abre. Por acá me muero. Si pudiese pasar los portones, podría acceder al cortacircuito. Si pudiese pasar los portones... ¿Le tengo que dar acá? Sí. ¡Es un puzzle! ¡No mames! Ok. Entonces vengo acá. Hasta acá. Hola. Ahora. Tengo que... Tengo que... ¿Es por tiempo esto? ¿O se queda así... Perle... Perle tuta vida? A ver. Ya pasé de lado. Ahora. A ver. Capaz que tengo que hacer... Un temario acá medio raro. Medio trambólico con el tema este. Ok. Ahí se me abrió el segundo. Y con este tengo que abrir el tercero. No. Con este se abren los dos y se cierra ese. Ok. Con este se abren esos dos y se cierra el último. Calculo que así puedo pasar. ¿No? O es un puzzle que le voy a tener que dar con tiempo y forma. A ver. Regla número dos. Mantén las luces prendidas. Ok. Está medio loca la señora. Sinceramente. Ok. No. Entonces es un puzzle desde allá. Tengo que mantener las tres abiertas. Como en Minecraft Story Mode. No sé si recuerdan que había un mini puzzle así parecido a este. Ok. Entonces. A ver. Si presiono este botón. Se abre ese y se cierra este. Y ahora. Si aprieto el último. ¿Qué pasa? Ah. No. 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 Aprieto el primero. Aprieto el primero para que se cierre este. No. Y se abre este. Y aprieto este para que se cierre este. Se cierran todos. Y aprieto el tercero. Y se abren todos. Oh. Por favor. El lignema. El lignema. Eh. Un genio de las matemáticas. A ver. Vamos. Por favor. El lignema. Vamos. 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 Ok. Está cansadito la langura. Un wake. Uy. Sí. Por fin. Munición. Ok. No sé, hombre. Ok. Bien. Bien. Ok. Me va a tocar 5.000 enemigos. No, 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 no. Alan Waker. Tenías que levantar el pie para cruzar el puto escalón. No me hagas hacer el puzzle de vuelta. No me hagas hacer el puzzle de vuelta. Por favor. No. Ok. No tengo que hacer el puzzle de vuelta. Tenías que levantar el piecito para cruzar el escalón. Y Alan Waker no puede. A ver. Vamos. Vamos. Corre, 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 corre. Bien. Acá. Dale. Dale. Baja. Baja. Vamos, 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 vamos. Acá. Acá. Dale, 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 Alan Waker. Bien. Bien. Por fin. Ok. Ahora vengo por acá. Y corre. Corre, Alan Waker. Pero vos... Es que este chico no nos apura. Mira cómo va ahí. Una... No. Va trotando por la playa, va. Alan Waker. A ver. No. Ey, no seas pussy. Vení y pelea como un hombre. A ver. Ok. 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 Lo hice mierda. A vos también te hago mierda. No, no, no. Tengo que recargar. Cuidadín. Ok. Ok. Recarga, recarga. Alan Waker. Recarga. Ok. Perfecto. Muy bien, Alan Waker. Me sorprendes día a día. A la mierda. Ok. Punto de control alcanzado. Perfecto. No sé qué le pasa acá. Voy a seguir. Espero que no se cierre la puerta ni nada raro. Ah, sí. Se cerró la puerta. Se cerró la puerta ahí. Y caca. Y caca de la vaca. La vaca Lola. A ver. Ahí está uno. Se fue. A la mierda. Son los Power Rangers. Acá están re poderosos. A ver. Ahí va. ¡Pará, pará! Hijo de puta. El negro este. A ver. Ahí estamos. Otro. Otro fuera. Otro fuera. Ah, pero son hordas y hordas y hordas. Mirá. ¿Cuántos son? Que voy a esperar por acá. Cualquier cosa si vienen. Voy a recargar el arma. ¿Eh? Ok. Se alumbra acá que se expande la electricidad. Nunca entendí muy bien esto. Ok. El gordito acá. Dale. Dale. Siempre. ¿Por qué en los juegos los enemigos gordos son los difíciles? Esto es racismo. O sea. Por favor. Ok. El ser gordo no es una raza. Ok. Es racismo igual. Es racismo. Si yo digo que es racismo, es racismo. Ok. Abrime la puerta, señora Weaver. Gracias. Ahí estamos. Vamos. Sigue a Weaver. Dale. Vamos, vamos. El colector ya está vacío. La sigo. Vamos, Copen. Vamos. Dale, Alan Wake. Seguí a la Weaver. Por aquí. Hay que irse. Ahí te sigo. Yo conocí a ambos. A Tom y a Barbara. Ah, los viejos. ¡Apa! Está muy guapo. Se tocaba a la vieja. Estaba celosa. Parte de mí se alejó cuando ella sufrió el accidente. Oh, shit. Fue entonces cuando Tom comenzó a escribir. Y despertó a las tinieblas. Intentó traerla de vuelta. Pero eso no es posible. Esas cosas no pasan. Empiezo a darme cuenta. Escribió para invocarla. Tal vez sea más listo que Tom. La bruja se parecía a Bárbara. Pero no era él. Ah, la bruja es esa. La negra. La del velo negro. La bruja. Y se escribió a sí mismo, a ella, todo lo que había creado para borrarlo. Era muy famoso. Pero después de aquello nadie lo conocía. Oh, Tom. Dejó una cosa a mi cuidado. Por si volvía a suceder. Un seguro. Confiaba en mí. O tal vez me utilizó un poco. Es muy rara la historia de este juego. Es muy rara. Estoy pensando todavía. Un cuarto iluminado y lo puse ahí. Le está esperando. Somos personajes atrapados en la historia que usted ha escrito. Y moriremos todos si no detenemos a la oscuridad. Reformar a la historia para sus propios fines. ¿Cómo sabe todo eso? Por Tom. Así lo escribió él. Aún me habla. Esto ya pasó. En la televisión. Desde el más allá. Desde abajo. Los dos hemos sido tocados por las tinieblas. Bueno. Capudarás. Pero la oscuridad permanece. Deja una boca. Oh, shit. Esta cinemática ahí nada. De la nada. Tengo que llamar a mis amigos para decirles a dónde van. No tenés señal acá abajo. Pero qué servicio tiene. Vamos hacia la presa por uno de los colectores. Nos vemos allí. Vale. Avisaré a Tara. Personal te cubre abajo de la cañería. Oh, no. Por el amor de... ¿Qué pasa? Oh, shit. ¡Mari! ¡Mari! Bueno, es un personaje. Después revive. Te puedo seguir a ver si están bien. No, ya fue. No, no. Tienes que bajar al cuarto iluminado. Re positiva. No hay tiempo para idioteces egoístas. Es mi mejor amigo. No importa. Alan Wakele. Seguía a la vieja, sí. Si hay que decidirlo, seguía a la... Ay, es pelotudo. Es pelotudo. ¿Qué importa, Barry? Bien. Sea un necio. Yo iré por el colector. Lo veré en la presa si sobrevive. No. ¿Por qué? ¿Por qué me alargan el juego innecesariamente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La vieja recién la conocés, mira. Manoscrito. Seguramente habla del accidente. A ver cuál es el nuevo. Ay, no sé cuál acabamos de... Eh, helicóptero. Sara casi empezaba a relajarse. A ver. Quizá podría convertir aquello en una victoria. De pronto oyó un sonido como si una sierra se hubiese vuelto loca. Un centenar de pájaros salieron de las sombras y se abalanzaron sobre el rotor. El helicóptero se agitó y un piloto se encendió en el cuadro avisándoles de lo evidente. Iban a estrellarse. Barry Wheeler gritó a su lado. LOL. O sea, te va contando todo como va pasando, pero desde otros puntos de vista. Eh, porque nosotros lo vimos desde el punto de vista hablando por celular y escuchando el ruido a lo lejos. Pero no sabíamos de los pájaros y todo esto. Ok. Ay, no. Más pájaros, no. Ok, vamos. Si necesita matar pájaros, dale. Si necesita Willy y Rex, dale. Ah. Mmm. Me hice mierda. ¿Puedo bajar por acá? No. Nope. Nope. Segundo intento. Si necesita Willy y Rex, dale. Vamos, Alan Waker. Confío en ti. Corre, 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 corre. Mira, hay una luz allá. Corre, corre. Corre a la luz, mi pequeño. Corre. Si puede correr Alan Wake algún día. La voy a alcanzar. Voy a hacer el punto de control y se van a ir los pájaros de mierda. Ok. Bien, bien, bien. Ahora abrí esto. Saca todo. Digo, nadie dijo, che, los pájaros son medio aburridos de combatir. Y dijeron, ¿y si los sacamos? Pero no, se ve que nadie dijo eso. Ok. Ahí estamos. Sigamos. Veo al lugar del accidente. Pues ok. Pues ok. A la mierda. Si tengo que cruzar acá con los pájaros rompiéndome los jete a cada rato. Corre, 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 corre. Corre, 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 Alan Wake. Vamos, saltá. A la mierda, pero soy un pro-flasher. Soy un MLG del Alan Wake. A ver. Acá, los vialos. Sheriff. Sheriff. No dice sheriff, dice sheriff. No. Busca a Sarah y a Barry. Busca a la sheriff. Mirá de granadas. Esto tienen que... Bengalas, digo. Tienen que ser de ellos. Ok. El cuadro de la luz está para allá. Perfecto. El cuarto, perdón. Esto tiene que ser o barrio. A la mierda, pero ¿por qué tantos? ¿Cuántas personas hay? Es Barry, es Barry. Ok, ok, ok. Ok, ok, bien. A la mierda, ¿cuántos son? Ayúdenme, please. Acá había uno, ¿no? No, lo vi. Pero ayúdenme en algo. Ok, gracias. Perfecto. Tira ahí. Una bengalita. Estoy por tirar, mirá. Estoy por tirar a una bengala. Sí, acabo de tirar a una bengala y no me acuerdo cómo tirarlas ahora. Creo que mi memoria se está alterando un poco. No sé, por lo general me está pasando eso, que hice algo hace un segundo y ya no me acuerdo cómo hacerlo. Y me frustra bastante, no sé si es que me estoy muriendo o algo internamente. ¿Listo? Creo que no estamos solos. Ok, no, queda otro. Ok. ¿Sabe cómo se hace una entrada, güey? Y vamos a salir como Bats, Cassidy y Sandamsky. Tengo otro final en mente. Sí, estoy, estoy bien. Gracias por preguntar. Sabía que estarías bien. ¿Y eso? El ojo llameante de Mordor. Muy gracioso. Muy gracioso. ¿Vamos a ir a algún sitio? Quedamos con Weaver en la presa. El tema es que vieron el accidente que era y sobrevivieron. No están nada lastimados, o sea, ni un rasguño, no, no, ni se... Ni le sangra el ojito, ni una cicatriz, nada. Calculo que yo lo escribí así. Uy, sigue jodiendo con la serie esta. Ok. ¿Por dónde? Vamos. Me chupo un huevo y por allá. Prefiero ir por acá al ascensor rápido y dejarme de joder. Ah, con el botrón... Botrón... Con el botón central se tira la granada. No me acordaba. ¿Qué narices es esa cosa? Está por todas partes. A la mierda. Mierda, aún vienen más. Ok. Nada se mueve de esa forma. Es imposible. Es imposible. Aquí nada, es imposible. Ok. ¿Cómo era? Eso es de... ¿De dónde es eso de Alicia en el País de las Maravillas? Imposible. Aquí nada, es imposible. Ahí está. Movete, gordo. A ver. Ahí está, cuidado. Igual estos enemigos son muy raros. Apa, la boquita, eh. Vamos. Ahí está. Ya ha pasado. Estamos a salvo. No sé. Ha sido... Vaya. Creo que ya está. Ok. Vamos. Corran. Podemos quedarnos aquí hasta que amanezca. Al, por favor. No. Nunca jugamos de día. Solamente una vez jugamos. Ok. Mr. Crespo 25 está jugando al Counter-Strike Global Offensive. What the fuck? ¿Crespo juega a eso? Ok. No, no, no. No tiene nada que ver con el juego, ¿no? Pero me acaba de aparecer eso y... Y me sorprendió. Porque Crespo no es de jugar a eso, pero bueno. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes ahora. Ahí está. Oh, shit. Mirá la que les hice. Ok. Aquí estoy full munición. Ok. Ahí está, ahí está, ahí está. El gordito acá. Dale, dale, dale. Perfecto. Mierda. Cuidado. El otro gordo ya no tiene la... Che, no. Focus, focus. Focus, focus. No, no. Qué hijos de puta. Corte. Sí, sí. Ya los maté. Ok. Vamos, vamos, vamos. Ya llega el ascensor. Llega lentillo, pero llega. Ok, ahí viene otra gorda. Esta no la... No la habíamos jugado. Perfecto. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. No, no, las bolas. Metete acá. Metete acá, metete acá. Dale al botón. Le doy al botón. Ahí estamos. Vamos. Ok. A ver qué me tienen... ...de comentar. Hay una entrada a la presa arriba. ¿Cuál es el plan, güey? No hay plan. Weaver está loca, pero tiene algo que dejó Zane. Algo que arreglará esto. Dios, ¿no podrías escatimar más detalles? No podrías escatimar más detalles. Me encanta la pose. Como si me dice que está el bien allí. No, todo me existió de verdad. Interesante conversación, muchachos. Ok. Andémonos. ¿Quién dice andémonos? Andémonos con ojo. Botón, botón. ¿Quién tiene el botón? Estoy haciendo referencias a Alicia. Ok. Vámonos. Mira, la parte superior de la presa. Oh, fuck. Pero si ya estoy en la parte superior de la presa. ¿Vuelta le tengo que dar? Ah, que lo tengo que mantener pulsado. Ok, ok. Ahora lo suelto y le corto la cabeza. Ok. No, 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 no. ¿Por qué siempre? Tranquilamente puedo mover esto. ¿Qué está pasando ahí fuera? In delante y buscad a Weaver. Debería estar en la presa. Tendré que ir solo hasta arriba. De acuerdo, wey. Buena suerte. Ok. Intento. Cuidado, tío. Yo cuidaré de Barry, wey. Usted cuide de sí mismo. Ok. Y bueno, piratas. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. El juego no me está gustando del todo. Me parece medio rebuscado. Pero espero que a ustedes les entretenga. Así que nada. Me despido. Los veo en la proa o en el siguiente video. Chau. Chau. Chau.